Yo me cambié de casa y está tan bonita que no quiero salir a la calle ni para hablar por teléfono. Por eso yo elegí a Claro, porque ellos tienen FonoClaro, el teléfono fijo para todos los peruanos. Ahora hablo desde la comodidad de mi casa con mis amigos en todo el Perú, sin pagar un recibo a fin de mes. Porque mi FonoClaro es prepago, solo lo recargo y listo. Además es fácil de instalar. Adquiere tu equipo FonoClaro por solo 50 soles. Activa tu línea y llama a Fijo Locales por solo 12 céntimos. ¡Compra tu FonoClaro ya!